Orlando Balbo, 36 años del comienzo del golpe de Estado y un juicio en el cual usted va a ser el primer testigo, que es un año muy especial. Bueno, es una nueva marcha, un 24 de marzo, hasta climáticamente apareció el 26 de marzo, 24 de marzo, 26 de marzo, un día como hoy, y yo la estaba pasando de manera distinta, por supuesto. Y además es distinto porque estamos a horas de que ese juicio tan postergado se pueda concretar. Un resultado de los organismos de derechos humanos, que no bajaron los brazos, que no mantuvieron nosotros los testigos, que personalmente muchas veces fuimos por decir, bueno, basta. Sin embargo, ahora sí ya estamos en la etapa final donde vamos a poder testimoniar, más que nada para contarle a la sociedad a través de la justicia qué fue lo que pasó en este país para que nunca más deje de ser una presión de deseos, sea un hecho concreto. Entonces creo que cada uno de nosotros, que fue testigo de las aberraciones que vivimos, tiene como un compromiso para con las nuevas generaciones. Decir, esto pasó, y la justicia tiene que certificar este relato que nosotros hacemos. Lo hacemos bajo juramento, lo hacemos bajo toda... No acusando personas solanas, esto no es un juego de acusarnos, por más que pido justicia. Pero sí que el aparato judicial es un intento a hacer justicia, que no siempre lo logra. No en vano tenemos tantas causas sin cerrar. No en vano se provocó tanto juicio porque se armaban tribunales de manera tan precaria, porque no se designan jueces, porque no se designan juzgados federales de hace tantos años, entonces los tribunales se desarmaban. Bueno, pero creo que lo más importante es que la justicia va a legitimar un relato para decir que esto sí pasó. Uno de los acusados es Raúl Guglielminetti. ¿Guglielminetti a usted lo secuestró y lo torturó? Sí, a mí me secuestra Guglielminetti y me tortura Guglielminetti. Pero ya hasta el suelo partido creo que el problema no es Guglielminetti, sino la institución que representaba. Acá hubo un terrorismo de Estado, un plan sistemático de aterrorizar a la población por cualquier medio, haciendo desaparecer, matando, torturando, para poder implementar un plan económico. Guglielminetti es una pieza de esa maquinaria. Ahora, lo que a mí me preocupa es que las instituciones que el Estado había construido para defenderme, se volvieron para atacarme. Entonces, mi acusación es contra la Policía Federal, es contra el Servicio Policicero Federal, es al Estado. Obviamente que en esas instituciones no había personas al frente que tendrán que retirar cuenta. Y yo espero que por lo menos los recapacitan y digan qué hicieron con los desaparecidos, los desaparecidos dónde están. Y no es que sigan con el discurso del pacto de tipo mafioso, decir que acá no pasó nada. Pero de muy poquitos días comienza el segundo juicio aquí en Neuquén. Sí, sí, también con él, también estamos dispuestas a acompañar sobre todo a los testigos, ¿verdad? Porque nos parece indispensable que tengan ese apoyo después de tantas suspensiones y de tanta demora. Ahí vamos a estar. Pero las madres, queremos dejar bien claro algo. La justicia de los tribunales no va a reparar lo que ha sido este genocidio. Mínimamente lo hace. Es necesario hacerlo. Pero hay que hacer otra justicia, más justa. Y no hay cuenta de la comisión de la... Sí, sí. ¡Luiso! ¡Bravo! ¡El pueblo de la plaza! ¡Dale de la plaza! ¡El pueblo de la plaza! ¡Dale de la plaza! ¡El pueblo de la plaza!